Mire, yo tengo el domingo auriculado y le voy a decir por qué, no solo a usted sino a los costarricenses. Yo a don Erick lo conozco hace 30 años. ¿Por qué? Porque yo era periodista y yo lo entrevistaba a él muchas veces como que defensor del consumidor. Y yo quiero ver al ciudadano como un consumidor de los servicios del Estado. Ese ciudadano que está inconforme con los servicios de la caja, con los servicios de acueductos, con los servicios de un montón de instituciones. Aquí tenemos a una persona que durante 30 años lo que ha hecho es defender a los consumidores. Y para eso, esa gente malintencionada que dice que don Erick representa a los autobuceros y a los empresarios. Vea, la primera vez que don Erick hizo una cruzada con la Defensoría y en la primera sesión pública que hubo con Arecep, adivine qué fue lo que ganó don Erick Kulat. Un aumento de tarifas que beneficiaba. ¿A quién? A los autobuceros. Y don Erick Kulat logró que no se aplicara y que los ciudadanos siguieran pagando una tarifa menor. Entonces, a mí me gusta hablar con hechos, no me gusta hablar con palabras y menos con aposaciones que no tienen ningún sentido. Yo creo que él puede ser un excelente defensor de los habitantes, tiene la camiseta puesta y lo ha hecho durante 30 años. Qué más bueno que es. Gracias.